Un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes y el nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? Esa es la pregunta que se hizo de forma irónica Canelo Álvarez cuando alias de la CIS le llamó gallina, cobarde, por no querer enfrentar a Camaro Ophman. ¿Quién es este tipo? Por supuesto que Canelo, voy a asumir que sabe quién es este tipo. Alias de la CIS es uno de los grandes, grandes managers de varios de los mejores artistas marciales de los últimos tiempos. La lista es enorme, enorme, enorme. De Khabib, Nurmagomedov, Abel Almohama. Usted nombrelo. Decenas y decenas y decenas. ¿Quién es este tipo? Este tipo ha tratado por todos los medios de buscar una pelea entre Canelo y Camaro Ophman. Este tipo ha hecho todo lo imposible por atraer la atención de Canelo, provocando al oso. Provocando con palabras como que en una pelea callejera Camaro le patearía lo que ustedes saben. En una pelea de boxeo Camaro lo noquearía en tres rounds, etcétera, etcétera, etcétera. Son provocaciones para ver si Canelo reacciona. Él considera que Canelo es un cobarde por tomar a Dimitri Vivol como próximo oponente. Lo cierto es que Canelo ha sido bastante crítico a la hora de tratar el tema de Camaro Ophman. No lo niega ni lo acepta. La famosa palabra payday, payday que ha mencionado en varias ocasiones. Y lo que más ha dicho hace unos días fue, mira, ¿quién sabe? Yo nunca digas que no, pero ahora no estoy buscando una pelea contra Camaro Ophman. Estoy buscando peleas de legado. Y yo entiendo a Camaro Ophman cuando quiere la pelea con Canelo, porque sabe que con Canelo va a ganar una millonada, como nunca antes lo ha hecho en la UFC. Y yo entiendo a Canelo. Canelo no quiere la pelea con Camaro porque desde el punto de vista del legado puro del boxeo no representa nada. Ojo, ustedes me conocen a mí y yo no me voy a echar para atrás. Ustedes saben que yo siempre he sido partidario de ver la pelea de Francis Ngannou contra Tyson Fury y de ver la pelea de Camaro Ophman contra Canelo. No importa que Canelo destruya a Camaro. Yo quiero ver ese momento, esa construcción, cómo se construye la narrativa para esa pelea y cómo se vende la pelea. El rey pound for pound del MMA contra el rey pound for pound del boxeo. Ya después lo que pasa cuando suena la campana es otra historia totalmente diferente. Pero yo entiendo a Canelo. Canelo sabe que Vibor tiene un título importante. Canelo sabe que Vibor es un oponente importante. No importa lo que digan otra gente, de que si las peleas se compran, que si esto, que si las cláusulas. Vibor es un hombre que le puede traer, pienso yo, problemas a Canelo. Muchos más problemas que Camaro Ophman. Estamos de acuerdo en eso. Canelo no necesita de Camaro. Canelo puede ser que haga un poquito más contra Camaro. Pero este no es el caso de un boxeador como Conor McGregor, que va a, o por ejemplo, perdón, a Mayweather, que va contra McGregor porque sabe que la pelea contra Mayweather lo va a catapultar a un nivel tremendo. Pero Canelo gana entre 30, 35, 40 millones por pelea. Canelo no tiene ahora mismo ningún tipo de apuro económico. O sea, la pelea con Camaro sería una extravaganza. Sería algo diferente que pudiera venir más adelante una vez que él logre cumplir todas sus metas y ganar todos los títulos que quiere. Pero yo siento que Alías de la Cis, de alguna forma, erró este tiro. Alías de la Cis es un tipo muy inteligente, súper inteligente y ha logrado cosas muy grandes para sus peleadores. Pero yo, en este caso, Canelo está por encima de Camaro y Canelo está por encima de Ali. Y cuando Canelo dice, ¿Quién es este tipo? Básicamente lo que le está diciendo es, aguántate y quédate en tu lugar. Aguántate y corta de plano ya toda esta narrativa de que si yo soy un cobarde, de que soy un gallina, de que soy esto y de que sea lo otro. Uno que está en contra totalmente de esta pelea por motivos varios que hemos explicado es Denaguay. Denaguay dijo, no hablen tanta basura. Y le dijo, Camaro, tú no quieres pelear con Canelo. Tú no quieres salir del proceso de una pelea con Canelo. Y varias gente me han explicado que el tema es que, a diferencia de Mayweather y McGregor, donde Mayweather le gana, pero no lo destruye porque Mayweather no tiene un poder devastador, el tema es que en la UFC temen que Canelo Álvarez le dé una pateadura tal a Camaro, que el valor de la UFC se venga abajo. Si el rey del boxeo noquea o apabulla de una forma impresionante al rey de las MMA, ¿qué dice esto de la empresa? ¿Qué dice esto de los guerreros de MMA? O sea, dejó un sabor amarguísimo de boca. Yo recuerdo cuando Ben Askren perdido contra Poe. Ben Askren anunció tan mal, tan mal. Yo hablé con varios guerreros que estaban hasta molestos con Ben Askren porque decían, ¿qué nos dice? ¿qué mal nos representa a nosotros? Y sabemos que son dos deportes distintos, pero al final es un representante del sector de artistas marciales. Y la gente no quiere, o al menos los jefes de la UFC, no quieren ver a su principal rey, al hombre que es el mejor, libra por libra, llevado y arrastrado de un lado hacia el otro en un ring de boxeo por un Canelo Álvarez que pega duro y que le puede hacer un daño más que evidente a Kamaru, mucho más del que pudo haberle hecho Mayweather a McGregor, que básicamente no le hizo ninguno. Entonces, cuando dice, ¿quién es este tipo? Lo que está diciendo es, si tú quieres pelear, ahora no. Guárdate todas tus palabras, mantente en silencio y quizás cuando yo termine mi búsqueda de títulos, quizás yo me fije en Kamaru Osman. Canelo no tiene motivación ninguna de enfrentar a Kamaru ahora mismo. Este no es Francis Engano desesperado por el dinero de Fury, y Fury que sabe que tal vez pueda ganar mucho más con Engano. Kamaru no comanda la misma cantidad de dinero que puede comandar, pienso yo, Engano en una pelea abierta, o que pudo comandar en su momento, Conor McGregor. Kamaru no es ese vendedor. El que vendería todo sería Canelo. Y Canelo sabe que Kamaru solamente se beneficiaría de su presencia en esa pelea. Así que ese tipo va a tener que aguantarse por un buen tiempo. ¿Qué te parecen las palabras de Canelo hacia Alias de la Cis? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes. Tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like.